Hola, el día de hoy vamos a hacer un desinfectante casero para limpiar las manijas de nuestras puertas o chapas como tú lo conozcas, también nos puede ayudar para limpiar la superficie de nuestro baño e incluso otras superficies que al final del vídeo se las voy a enlistar este limpiador es fácil de hacer con ingredientes que tú tienes en tu casa y bastante económico bueno vamos a empezar con un botecito así de estos que tengan atomizador enseguida vamos a agregar una cucharada de agua oxigenada ahora vamos a agregarle tres cucharadas de alcohol y por último cinco cucharadas de agua ahora por último voy a taparlo y ahorita vamos a probarlo y más en este tiempo de cuarentena donde tenemos que desinfectar todo este te va a ayudar bastante igual si vas a una casa ajena que tengas que agarrar la manija de la puerta pues ahí mismo la desinfectas es muy práctico de llevar si tú no tienes por ejemplo alcohol y tienes pura agua oxigenada y tienes pura agua oxigenada nada más agregale 4 cucharadas de agua oxigenada y el agua y viceversa si solamente tienes alcohol pues agregale solo el alcohol y bueno espero este vídeo te sirva espero también que estés muy bien donde quiera que te encuentres disculpen que no había hecho vídeos ese es un tema que más adelante vamos a abordar porque estaba esperando la desvinculación de mi canal de cierta network que no quiero entrar en detalles todavía y bueno lo importante aquí es que tú estés bien te cuides permanezcas en casa y te mando muchos muchos besitos muchos abrazos y aunque no los conozca de verdad mi celular y aunque no los conozca de verdad espero te encuentres muy bien bueno desde aquí les deseo las mejores bendiciones del mundo y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bueno aquí si queremos desinfectar por ejemplo nuestra chapa o perilla como le llame lo puedes agregar así directamente sobre la chapa y ya nomás le pasamos un trapito o una servilleta de papel claro que antes nos vamos a desinfectar nuestras manos nos las vamos a lavar y ya ahora sí con toda confianza ya podemos estar pues más tranquilos más seguros por así decirlo de que hemos desinfectado una superficie importante y bueno con esto termino la demostración ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.